Ben Malovat Ben por su nombre original en inglés es una versión alternativa malvada de Ben Tennyson que tuvo su debut durante el episodio al principio del último de Omniverse. Es igual al Ben Tennyson original, solo que con sus ojos más oscuros, tiene una camiseta de color negro con el número 10, sus zapatos son negros y su cabello es de color negro. Ben Malovat fue una de las versiones alternas de Ben que fueron reclutadas por Bill Gaxion para destruir a los otros Ben buenos de las realidades alternas. Hizo su debut cuando perseguía al Ben bueno. Una vez se encontraran cara a cara bromeó con él y se transformó en fantasmático para destruirlo. Lo siguió hasta la tienda del señor Bauman donde luego el Ben bueno fue perseguido por Albedo y los demás Ben malos, Ben Farro, Mal Ben y Negaden, más adelante apareció con los demás junto a Bill Gaxion e iba a atacar a los Ben buenos, Ben sin reloj y Ben Prime, pero apareció parado extrayendo consigo a Ben 10.000, Gwen 10 y Ben 23. Como defensa se transformó en Gravatac para luchar. Así persiguió al Ben bueno alternativo, pero fue atacado por el Ben Prime transformado en Astrodactyl. Fue destruido junto a los demás Ben se Ion por la, bomba de tiempo Chrono Sapien, que fue usada por Bill Gaxx para destruir a todas las versiones de Ben que tuvieran el Omnitrix, traicionando a Ion y los demás Ben malos. En el siguiente episodio, y al final quedó Ben, vuelven a su existencia gracias a que Ben sin reloj como Clockwork revirtió los efectos. Después de una pelea transformado en Buzzshock, es devuelto a su linea temporal paralela por, el Ben sin reloj transformado en Clockwork. Barben usa su Omnitrix para pelear y curiosamente su Omnitrix no tiene un nombre asignado. Para efectos de este video he decidido llamarlo Badnitrix. La palabra Bad el inglés en español significa malo, se sabe y fue visto que el Badnitrix tiene los siguientes aliens conocidos, Fantasmático, Gravatak y Buzzshock. Aunque se desconoce si Badn, los llama así o si tienen otros nombres, además se desconoce que otros aliens posee o si tiene los mismos que Ben principal. Entre sus curiosidades encontramos que, nunca se escribió una historia de fondo para Badn, tampoco se habló sobre él o su universo, por lo tanto es el Ben del que menos se conoce, de los vistos en la serie. se desconoce cuáles son las preferencias alimentarias de Badn, porque probablemente no sea un gran entusiasta de la comida. es el Ben más parecido al de la línea principal por tanto se cree que debe existir una versión de Badn-Badn-10.000. posiblemente en su universo de llame solo Ben y no Badn. sus transformaciones son iguales a las de Ben solo con tonos más oscuros, se cree que tiene acceso a todos los aliens del Ben principal. su Omnitrix no tiene un, nombre específico entre la comunidad, sin embargo yo he decidido llamarlo Badnitrix. su nombre Bad Ben junto con Mad Ben y en ocasiones nega Ben que es llamado Sad Ben representa diferentes estados como malvado, loco y triste y a la vez es un juego de palabras que riman en inglés. no se sabe que provocó que fuera malvado, ni cuando obtuvo el Omnitrix, si fue desde niño, o joven, o si pasó por algo, que lo hizo malvado. no se sabe como Azmut le dio el Omnitrix si era malvado o que pasó con él, también se desconoce que pasó con Gwen, Kevin y el abuelo Max en su dimensión, figuras importantes para el desarrollo positivo de Ben. su cabello es negro en vez de castaño. cuando actuaba parecía ser o al menos sentirse el líder del grupo de Bens, lo que parecía ser que tal vez tiene una banda. su, vestuario es casi idéntico al del Ben original, pero con toques más oscuros. se desconoce que podría hacer este Ben si tuviera acceso a un celeste al Sapien, sin embargo aunque así fuera Serena y Bellicus tardarían en decidirse o Bad Ben podría persuadirlos. cuando le llaman Ben malvados junto con los otros Ben el señala que la maldad es relativa, por tanto, se intuye que tal vez no sea malo del todo, sino que las circunstancias lo obligan a ser malo aunque por otro lado parecía disfrutar lo que hacía. por otro lado, si observamos bien sus transformaciones mostradas tienen que ver con la materia, las leyes físicas y la teoría de la relatividad, fantasmático con el plasma y la antimateria, gravata con la gravedad y buzso con la electricidad. su color reservado y asignado es el negro, ya, que el color negro en la ficción represente la maldad, esto define que tal vez si es malvado. y bueno esto es todo lo que se sabe de Bad Ben y su Bad Nitrix, ahora dime, que Ben alternativo es tu favorito. déjalo en los comentarios. no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más. a este vídeo si